N.S.E. Nuestra Señora del Encuentro con Dios Presenta Mi Inmaculado Corazón Triunfará Un programa rumbo al centenario de las apariciones de Fátima Amigos de N.S.E., qué alegría volver a encontrarnos con ustedes en este su programa Mi Inmaculado Corazón Triunfará Estamos con ustedes, el equipo de N.S.E., como siempre, en la realización y producción contamos con Jorge Linares En la parte técnica, Óscar Maima nos acompaña y en la asistencia de producción está con nosotros Cristiani Segarra Y quien les acompaña y dirige este programa, la hermana María Esther García Estamos en esta preciosa capilla de la Virgen de Chapi, en Charcani, Arequipa, Perú Muchísimas gracias a todos los que a través del Canal 27, de la Radio 590M y a través de las redes sociales Son fieles seguidores de este programa Mi Inmaculado Corazón Triunfará Ya saben que el objetivo de este programa es uno, prepararnos y acompañar en el mensaje de Fátima Preparándonos al centenario que se celebrará desde el 13 de mayo al 13 de octubre del año 2017 ¿Cuál es el mensaje, dijéramos, el centro del mensaje de la Virgen de Fátima en las apariciones? Que el único mal del hombre es el pecado Nos aparta de Dios y nos da un remedio la Virgen La oración especialmente, la oración del Santo Rosario El sacrificio, la mortificación, la penitencia Ya tendremos tiempo para profundizar también en esto Y la devoción y consagración al Inmaculado Corazón de María Si recuerdan, en el último programa empezamos a profundizar en esta devoción Que le llamas a Luis María Griñón de Monfort, verdadera devoción Es algo que debemos tener en cuenta, no es algo baladí, algo superficial Haciendo un resumen del programa anterior Decíamos incluso en el texto del Concilio Vaticano II En la Constitución Lumen Gentium Como no es una devoción que se fundamenta en una credulidad sentimental Podríamos decir, en algo superficial Es la verdadera devoción que con toda seguridad Con toda certeza, con rapidez y con eficacia Nos lleva al mismo Cristo A cumplir su ley, su voluntad Seguimos entonces en este programa Profundizando en la necesidad y eficacia Que tiene la consagración al Inmaculado Corazón de María O como la llama San Luis María Griñón de Monfort La Santa Esclavitud de Amor Y para ello traigo de nuevo este precioso libro Titulado Tratado de la verdadera devoción O preparación al reinado de Jesucristo Este ejemplar que yo les traigo Ya está bastante usado Pero esto dice mucho de aquel que lo ha usado Porque han sido leídas, releídas y meditadas Y profundizadas cada una de sus páginas San Luis María Griñón de Monfort Que vamos a hablar también un poquito de él Él nació el 31 de enero del año 1673 En Monfort, precisamente un pueblo en Francia A los 11 años se traslada a la ciudad de Rennes Donde termina su secundaria en el Colegio de los Jesuitas Tuvo una muy buena formación En el año 1694 entra en el seminario de San Sulpicio En París y allí recibe el sacerdocio en el año 1700 Y después comienza una vida de misionero infatigable De un lado a otro no deja de moverse Y encuentra muchísimas dificultades y oposiciones Muere a los 43 años en plena misión El 28 de abril de 1716 Dejando como herencia su gran celo misional Su gran caridad, su gran amor a la Virgen Muchísimos libros y escritos También funda dos congregaciones Los monfortianos y monfortianas o hijas de la sabiduría También en la Legión de María y en general A todos los millones de católicos que se alimentan Y siguen alimentándose de sus escritos Y de sus ejemplos Este hombre tuvo la audacia en un momento Donde pululaban ciertas doctrinas jansenistas Que paralizaban el amor de las almas fieles Hacia Jesús, hacia la comunión Él habló de cómo la devoción a la Santa Virgen María A Nuestra Señora Era el camino fácil, expedito, dijéramos Certero y perfecto Para llegar a la total unión Con nuestro Señor Jesucristo Jamás nos cansaremos de repetir, amigos Que la devoción a la Virgen No nos va a obstaculizar nunca La entrega y la unión a Jesús y a su voluntad De esta forma Leyendo el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen Nos vamos a concientizar De la necesidad que tenemos De esta consagración Y de cómo debemos vivirla Porque también nos va a alertar San Luis María Griñón de Monfort De las falsas devociones Ahora lo vamos a ver siguiendo un poco El índice de este precioso libro Y podemos entonces Incluso preparándonos bien Mediante este programa Y leyendo este libro Encontrar una fecha Para poder consagrarnos A la Santísima Virgen María ¿Qué les parece Si junto a San Luis María Griñón de Monfort Vamos leyendo Los argumentos que él nos pone En esta preciosa devoción Hay un engaño Que nos pone mucho el demonio Y que lo hemos dicho en otras ocasiones Que nos puede parecer Y de hecho la Sagrada Escritura lo dice Jesús es el único mediador Entre Dios y los hombres Es verdad Él es nuestro abogado Y aquí lo recalca San Luis María Griñón de Monfort El único abogado y mediador De redención ante el Padre Es verdad Que por Cristo Debemos orar Junto a toda la Iglesia Y por Él Nosotros tenemos acceso A la Majestad de Dios Y sólo apoyados en Cristo Revestidos de sus méritos Tendremos Dijéramos Seremos dignos De presentarnos Ante Dios Como Jacob Se presentó Ante su padre Isaac Para recibir la bendición Si recuerdan Este episodio De la Sagrada Escritura Cubierto Él con las pieles De esta piel de cabra Que se puso Muy bien Pero aquí viene la pregunta Que se hace San Luis María Griñón de Monfort ¿Acaso no necesitamos Un mediador Ante el mismo mediador Jesucristo? ¿Bastará nuestra pureza? ¿Seremos tan puros Para poder unirnos Directamente A Jesús Por nosotros mismos? Si hacemos Un recuento De nuestra vida Pasada O actual Y vamos Analizando Y examinando Nuestras Acciones Nuestras obras Quizá podemos Temer El presentarnos Directamente A Cristo Y aquí se sigue Preguntando San Luis María Griñón de Monfort ¿No es El mismo Cristo Acaso Dios Igual En todo A su padre Y por consiguiente El santo De los santos Tan digno De respeto Como su padre? ¿Es así? Si por amor infinito Jesús se hace Mediador Ante el padre Para Podríamos decir Aplacarlo Y pagar Por nuestras deudas ¿Esta será Una razón Suficiente Para que tengamos Menos respeto Para con la majestad Y santidad De Dios? Esto nos hace Meditar Y Repite entonces San Luis María Griñón de Monfort Con San Bernardo Que efectivamente Necesitamos Un mediador Ante el mediador Mismo Y que precisamente La excelsa Virgen María Es La más capaz De cumplir Este oficio Caritativo Y aquí recordamos Lo que dijimos En el programa Anterior Que es Lo que Desarrolla San Luis María Griñón de Monfort En todo este tratado Por ella Vino Jesucristo A nosotros Y por ella Debemos Nosotros Ir a él Y por ella Debe reinar Jesús En este mundo Amigos oyentes Si tememos Ir Directamente A Jesucristo Dios A causa De la infinita Grandeza Y de nuestra Pequeñez O de nuestros Pecados Imploremos Con una Filial Confianza Y con una Filial Yo diría También Osadía Como nos En la parábola Del amigo Importuno Tengamos Esa sana Desvergüenza Podríamos decir De pedir La ayuda Y la intercesión De María Nuestra Madre Ella es tierna Es bondadosa Es madre En ella Ha depositado Dios Toda la misericordia Y se ha reservado Para él El juicio La justicia En ella No hay nada Austero Terrible Que nos pueda Dar temor Tampoco Algo Demasiado Deslumbrante Que nos pudiera Hacer pensar Que es Está demasiado Alta O demasiado Lejos De nosotros Al verla Vemos en ella Nuestra propia Naturaleza Es mujer Un ser humano Como nosotros No es ese sol De la majestad De Dios Que brilla Y que podría Deslumbrarnos Viéndonos nosotros Tan débiles Y tan pequeños No Por eso Se la compara Con la luna Que tiene una luz Suave Que no molesta Recibe la luz Del sol Que es Dios Y la acomoda A la debilidad De nuestra vista Ella es tan caritativa Y al tiempo Tan poderosa Que no rechaza A nadie ¿Qué les parece Amigos oyentes? Que alegría Hablar de la Virgen Que confortante Y consolador Para nuestras Pobres almas Débiles Nosotros Vamos a seguir Después de una Pequeña pausa No se muevan Porque tenemos Cosas muy interesantes Que decirles Vamos a seguir Como digo Profundizando En este precioso libro Del tratado De la verdadera Devoción A la Santísima Virgen O preparación Para el reinado De Jesucristo Volvemos Enseguida El sede de mayo La Virgen María Bajo de los cielos A coba de iría El sede de mayo La Virgen María Bajo de los cielos A coba de iría Aquí estamos Aquí estamos En esta segunda parte Del programa Mi Inmaculado Corazón Triunfará Un saludo Para los que quizás Se reintegran Ahora En este programa En el canal 27 590 AM Y aquellos que nos siguen A través de las redes sociales Estábamos comentando La necesidad Que tenemos Y al tiempo La eficacia De consagrarnos A la Virgen Santísima Hoy le estamos haciendo Promoción A este precioso libro Tratado De la verdadera Devoción A la Santísima Virgen O preparación Al reinado De Jesucristo Quizá Algunos Esté preguntando Porque ya Le ha entrado Deseos De conocer Más El contenido De este libro ¿Dónde Podemos adquirirlo? Amigos Es un libro Muy muy conocido Puedo asegurar Que en todas Las librerías Católicas Lo deberían encontrar Pero yo Les recomiendo Una La librería Testimonio Que aquí En Arequipa Está Encercado 108 Unidos A la sede De nuestro Canal 27 Les aconsejo Vivamente Que lo lean Lo relean Lo mediten Lo profundicen Va a ser una Excelente preparación Para el día De nuestra Consagración A la Santísima Virgen Estaba San Luis María Y nosotros Junto a él Siguiendo su texto Argumentando ¿Por qué Se necesita Una mediadora Entre El mediador Y Entre el mediador Y Dios Padre? Decía Que podía A lo mejor Atemorizarnos El pensar Que podamos Acercarnos Directamente A Jesús Dado Que también Él es Dios Su infinita Majestad En cambio En ella No encontramos Nada Terrible Ni austero Ella está Cercana A nuestra Debilidad María es tan Caritativa Tan bondadosa Que no Rechaza A ninguno Noticias Noticias Esta mochila De pecados Que llevo Dios puede Rechazarme De su presencia Miren amigos Y eso lo está Repitiendo Por activa Y por pasiva Nuestro Papa Francisco En el año De la misericordia Somos nosotros Los que nos cansamos De perdonar Dios Jamás Se cansa De perdonar Y junto a Él La Santísima Virgen Por más pecador Que seas Si Tú A ti Te está dirigiendo La Virgen Ese mensaje Así nos lo dicen También todos Los santos Jamás Se ha oído Decir Que alguien Haya acudido A la Virgen Confiadamente Perseverantemente Y haya sido Rechazado Y ella es Tan poderosa Al tiempo Que tiene Esa bondad Tiene tanto poder Que sus peticiones Jamás Han sido Desoídas Le basta Presentarse Ante su hijo Con alguna súplica Para que Él La acepte Y la reciba Y Se deje vencer Amorosamente Podríamos decir Que Dios Quiere tener Esta debilidad Toda súplica De la Virgen María Llega A las entrañas Del corazón De Dios Por eso Y esta frase Ya le he dicho En algún programa Teme más El demonio Un solo suspiro De la Santísima Virgen En favor De cualquier alma Que todas las oraciones Sacrificios De santos Y ángeles Que se puedan hacer Porque la Virgen Es inmaculada No lo olvidemos Y eso significa Que no tiene pecado Que es la alérgica A toda desviación Por mínima que sea Y eso significa También Que por esa Pureza Que ella tiene Agrada Muchísimo Al corazón De Dios Acudamos a ella Amigos No tengamos Ningún reparo Ningún escrúpulo Volvemos a decirlo El demonio Siempre Nos va a poner Esa duda ¿No será Que acercándonos A María Le estamos dando Un culto excesivo Y que tendríamos Que ir directamente A Jesucristo Como mediador Entre Dios Y los hombres? Esta doctrina Está sacada No solo De San Luis María Griñón de Monfort Sino de los escritos De grandes santos Y doctores De la iglesia Por ejemplo San Bernardo Y San Buenaventura Dicen ellos Que para llegar a Dios Tenemos que subir Tres escalones El primero Y más cercano Es Está adaptado A nuestras posibilidades Y a nuestra debilidad Es María El segundo escalón De María Es A Jesucristo Y el tercer escalón De Jesucristo A Dios Padre Por lo tanto Amigos Para llegar a Jesucristo Hay que ir Por María Nuestra mediadora Nuestra intercesora Y para llegar Hasta el Padre Hay que ir al Hijo Que es nuestro mediador De redención Como ven No hay Ningún Problema Ningún Ninguna dificultad Y es precisamente Este orden El que se observa En la forma de devoción Que nos está hablando San Luis María Griñón de Monfort También hay otra verdad Y es Que llevamos Un gran tesoro Que es la gracia de Dios En un Vaso de arcilla Como dice El apóstol San Pablo Es muy difícil Dada nuestra pequeñez Dada nuestra debilidad Que conservemos Por mucho tiempo Las gracias Y tesoros Que Dios nos da ¿Qué tenemos que hacer? Si somos niños pequeños Cuando un niño pequeño Recibe un gran tesoro ¿A quién se lo entrega Para no perderlo? A su madre Imaginemos Que a un niño Le regalan Un reloj de oro Enseguida Reconoce Que eso es valioso Y se lo da A su madre Para que se lo cuide Y se lo guarde Nosotros Hemos recibido Un gran tesoro La gracia de Dios Pero lo llevamos Pero lo llevamos En vasos De barro Un cuerpo corruptible Un alma débil E inconstante Todos tenemos experiencia De esto Entonces ¿Qué hacer? Consagrarnos a María Darle este precioso tesoro A ella Para que en esta consagración Ella nos lo guarde Nos lo cuide Nos lo proteja Y nos ayude A ir Hasta el puerto De salvación Salvarnos Y obviamente También santificarnos Unirnos a Cristo Hay un solo obstáculo Para esta consagración Sobre todo Para aquellos Que buscamos La santidad Buscamos la perfección Queremos dar Un paso más En nuestra vida cristiana Queremos consagrarnos A la Virgen Queremos En una Expresión Que utilizaba mucho El padre Rodrigo Molina Inspirador de NS Queremos Inmaculatizarnos ¿Qué significa eso? Llenar nuestra vida Cada instante El momento presente Llenarlo de María ¿Cuál es el obstáculo? El pecado Y en concreto ¿Cuál? Para aquellas almas Que están en camino De santificación El amor propio Desordenado Hay amigos La sensualidad La soberbia La vanidad Que exija de la soberbia El orgullo Ese orgullo Mandón Criticón Esta soberbia Que busca Que los demás Quieran Hagamos ante ellos Ante sus ojos Una imagen Excesivamente grande Que conozcan solo Las buenas cosas De nosotros Y no se enteren De nuestros defectos Esa soberbia Que es el amor propio El amor Desordenado A la propia excelencia Es en el fondo Querer vernos Un poco Como Dios Y el problema Es que no lo somos Ese es el obstáculo Para que La consagración A la Santísima Virgen Sea en plenitud En nosotros ¿Qué podemos hacer? Y ya terminando Y redondeando Esta segunda parte Antes de pasar A las noticias Y al concurso Pidámosle a ella misma Que nos ayude A reconocer Y a detectar A hacer un buen Diagnóstico De nuestra alma Y a detectar Los puntos Flacos en nuestra alma Ese amor propio Esa vanidad Ese orgullo O ese don De creernos infalibles Y saquémoslo De nuestra alma Quitemos esos obstáculos Pidámosle a ella misma Que arranque Los obstáculos Y al Espíritu Santo Y que nos haga Buenos y dóciles Instrumentos En sus manos Que él mismo Sea el realizador De los designios De Dios Padre En nosotros Terminamos La parte de formación Que ha sido Pues como ven De manos de San Luis María Griñón de Monfort En este su libro Muy enjundiosa Y pasamos ahora A la segunda parte De las noticias De Fátima Amigos oyentes de NS Pasamos ahora A la segunda parte De este programa Mi inmaculado Corazón triunfará Fátima informa O noticias Que vamos dando Alrededor de este mensaje Recuerden que estamos En este bello paisaje De Charcani En Arequipa, Perú Junto a la capilla De la Virgen de Chapi Ella nos inspira Para hablar De este mensaje Precioso Que nos trae La Virgen Desde el cielo ¿Qué noticias darles? Que estamos Cada vez más contentos Cada vez es más La gente que participa En esta preciosa iniciativa La Tarde con María La última que celebramos El 3 de Septiembre Y la próxima A la cual les invitamos Si alguno todavía Está un poco remolón Y no ha sido dócil A esta llamada De la misma Virgen Yo le invito Empezamos el mes Del Rosario Mes de Octubre Fíjense que el primer sábado Cae precisamente El 1 de Octubre ¿Qué mejor manera Que empezar este mes Dedicado a ella Que pasar una tarde Rezándole Y ofreciéndole Este día El 1 de Octubre De 4 a 7 de la tarde La Virgen te espera No dejes pasar Esta iniciativa Que ella te acerca Estaremos allí De 4 a 7 Rezando el Santo Rosario Solemne Después tendremos Una película Mariana Con la cual Estamos aprendiendo Muchísimo Hacemos una catequesis Mariana Un concurso Y también hay Muchos premios Así que te invitamos Estamos Recuérdalo En Cercado De Arequipa La Merced 108 Puedes llamar Para más información Al 22 0504 Te esperamos No faltes a la cita Concurso Y estamos ya En la última parte Los últimos minutos Pero quizá En los más esperados Sí Es la parte del concurso Vamos a dar Las respuestas En esta ocasión Han sido más Los oyentes Y televidentes Que han participado En este concurso Eso nos alegra Muchísimo Porque quiere decir Que están Investigando Y profundizando Un poquito más En el mensaje De Fátima ¿Cuáles eran Las preguntas? Primera Muy fácil ¿Sobre qué árbol Se posaba la Virgen Durante las apariciones? Es un árbol Muy común En Fátima Porque es una zona Muy seca El árbol era La encina O como lo llaman Allí mismo En Portugal La carrasca Esa es la respuesta Correcta La segunda pregunta Decía Cuando Lucía Preguntó a la Virgen Si Francisco Iría al cielo ¿Qué le contestó La Virgen? ¿Lo recuerdan? Hay varias versiones En realidad parece Que la versión Auténtica Que le contestó La Virgen Traducido directamente El portugales Que también Iría al cielo Pero que aún Tenía que rezar Su rosario Hay otras versiones Que dicen Que Francisco Iría al cielo Pero que aún Tendría que rezar Muchos rosarios En fin Lo que le indicaba Era que el rezo Del rosario Era muy agradable A ella Vamos ahora Con las preguntas De este mes Espero que ya Todos tengan Su papel y su lápiz Y estén preparados Para tomar nota Dice así La primera pregunta Cuando Lucía Preguntó Por dos De sus amigas Que habían muerto Hacía poco Recientemente Eran María Nieves Y Amelia María Nieves Le dijo a la Virgen Que ya estaba En el cielo ¿Qué le contestó La Virgen Sobre Amelia Su segunda amiga? Hay que buscarlo En la primera aparición Ya les he dado Una pista Lo he puesto fácil Y la segunda pregunta ¿Qué día murió Jacinta Y de qué enfermedad murió? ¿Qué día murió Jacinta Y de qué enfermedad murió? Les animo Amigos oyentes de NSI Con esto terminamos Este programa Les animo A que sigan Profundizando En este mensaje Y vayamos Preparándonos Al centenario Que se celebrará En el año 2017 ¿Qué emoción? Cuántas gracias Va a derramar La Santísima Virgen En aquellos corazones Que encuentre dispuestos Nos despedimos También de nuestro equipo De NSE Jorge Linares En la realización Y producción De este programa En la parte técnica Oscar Mayma Como asistente de producción Prisciani Segarra Y quien les ha acompañado Con gran alegría La hermana María Esther García Les esperamos En un próximo programa De Inmaculado Corazón Triunfará De mayor la Virgen María Bajo de los cielos Santo Padre iría Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María Ave, ave, ave María